Hola a todos, desde Congelado J.Romero vamos a preparar una receta super rica con nuestro super rape que os hemos presentado en estos días de atrás aquí lo tenéis ya descongelado, fijaros que rape más maravilloso y vamos a hacer la receta de rape en salsa americana entonces hemos cogido un rape que lo vamos a cortar ahora en lomitos hemos cogido unos langostinos nuestros que ya los hemos descongelado en agua fría, en un momentito están descongelados cebolla, zanahorias, dientes de ajo, puerro, tomate, harina, sal, concentrado de tomate coñac, vino blanco, caldo de pescado y pimienta negra que la vamos a moler según la vamos a echar entonces esos son los productos que luego de todas formas ya lo escribiremos o ya lo pondremos directamente pero vamos yo creo que así tenéis una buena idea, fijaros que buena imagen de los productos que se van a necesitar y además también vamos a incorporar una fotito así que empezamos con el plato que parece un poco laborioso pero ya veréis como es muy sencillo y vamos a hacer un super guiso de rape en salsa americana continuamos a ver, pues el siguiente paso es que estoy calentando un poquito el aceite voy a echar el rape que lo he salpimentado Jesús lo ha partido en lomos, vale y entonces salpimentado lo voy a marcar un poquito en el aceite para que suelten los jugos y en ese aceite con los jugos que ha soltado el rape he preparado aquí la cebolla con un par de ajitos ya molido lo echaré en el aceite y luego ya echaré también los puerros picaditos y las zanahorias una cosa que no he dicho antes es que voy a echar también un par de trocitos de guindilla podéis echar guindilla seca o cualquier cosita que os guste picante si queréis para dar un toque picante a la salsa, un poquito, tampoco demasiado y luego ya pues echaremos el tomate que se vaya haciendo se puede echar si queréis también concentrado de tomate y bueno pues vamos a ir haciendo estos pasos creo que la, no sé si estará, a ver voy a darle un poquito más para que caliente entonces bueno simplemente es que quería que vierais porque no está todavía no está todavía el aceite no está todavía suficientemente caliente pero vamos vais a marcar un poquito el rape sin que se haga excesivamente el tema de marcarlo es para que los jugos del rape queden dentro y conserven ese sabor de dentro también hay recetas que se pueden harinar, freír con la harina y se reserva lo que pasa que ya no podríamos aprovechar el juguito que suelta el rape cuando empecéis a sofreírlo seguramente que empezará a saltar porque tiene mucha agua taparlo y ya está entonces ahora voy a marcarlo como os he comentado voy a cortar la grabación y ya cuando retire el rape en un platito voy a echar el sofrito, o sea la cebolla con el ajo y ya os voy a dar el siguiente paso para ir haciendo así que nada, empezamos a, bueno empezamos no, seguimos la receta y ya veréis que cosa más rica pues mirad, no puedo dejar de enseñaros como se está haciendo ahora mismo el rape a ver, a ver, darme un minuto que voy a coger las pinzas veis, entonces esto lo estoy ya marcando un poquito así, muy poquito, es un poquito para que, ahí, así, fenomenal así, un poquito y ya veréis, en esa, ahí estamos así, bueno, mira, esto está empezando a saltar así que nada, vamos a cerrar y vamos a tapar la ollita para que no pegue tanto, tanto, tanto salto y, y ahora ya, con eso yo creo que con ese poquito que se marque lo vamos a sacar, vale seguimos mirad, el rape ahí, lo he sacado, lo he marcado un poquito como he dicho antes en el vídeo y luego, he echado aquí en el aceitito ese he echado la cebolla la he dejado pochar durante 5 minutines y luego ya he echado a la cebollita con el ajo el puerro, partidito las cebollas he echado también, veis, la guindillita ahí y le he echado también el par de de hojitas de laurel que no las veo por aquí, pero bueno, están ahí mirad, ahí están las hojitas de laurel y ahora a este sofrito le vamos a echar las cáscaras de los langostinos las cáscaras y las cabezas y las vamos a dar una vuelta y cuando estén un poquito así se van aplastando así bien para que vaya soltando ahí el jugo mirad, se me hace la boquilla agua ahí, perdonad si no centro bien, pero bueno prefiero hablar y que me escuchéis y ver cómo van quedando todas las cosas ahora le vamos a dar vamos a tenerlos a mejor dos o tres minutitos que vaya soltando ahí el juguito las cabecitas de los langostinos luego vamos a echarle que lo he dejado aquí preparado el brandy y el brandy cuando lo echemos normalmente hay gente que lo flambea yo no controlo con el tema del fuego entonces lo dejáis cocer un ratito para que evapore el alcohol que lo pueden probar esta receta los niños no lleva alcohol porque evapora luego ya indicaré cuando pongo el vino pues será 150 de brandy y a lo mejor 200 de vino tengo aquí preparado también el caldo o fumet de pescado que perfectamente puede ir en los briques estos que tienen preparados y luego ya también echaré el tomatito vale así que nada yo creo mira que bien la verdad es que no traspasa el olor pero es que huele de maravilla esto eh chicos vaya guiso más bueno que voy a hacer ya veréis que receta más rica va a hacer aquí en casa de los romeros con el rape congelado que tenemos en nuestra tienda y los consejillos que os vamos dando para hacer unos platos súper ricos pues yo creo que ya estarán ya estará esto un poquito así vamos a echar ahora el brandy lo vamos a subir de temperatura a tope para para que evapore el alcohol y después echaremos el tomatito si queréis si queréis antes de de nada pues cuando ya vaya bueno ahora lo indicaré sacaremos la la quintilla para que no no pique en exceso así que nada ahí dejamos evaporando el alcohol y en cuanto esté ya un ratito vamos a echar el tomate triturado seguimos el siguiente paso que he dado es echar el tomate que tenía triturado a la cazuela y lo he dejado unos cinco minutitos ahora lo que voy a echar va a ser el vino y voy a hacer lo mismo voy a dejar que evapore que evapore el alcohol y cuando evapore antes de echarle el caldo de pescado que os he comentado que tengo por aquí le voy a echar una cucharadita de harina para que espese un poquito así que bueno el paso este que he dado es eso echar el tomate lo estoy sofriendo he echado el vino está evaporándose el alcohol he sacado las guindillas para que no pique tanto y ahora voy a echar una cucharadita de harina para que espese un poquito le doy unas vueltas le voy a echar en vez de tomate concentrado le voy a echar tomate frito una salsa de tomate frito de este casera que son una buena que vosotros tengáis y que os guste así que que bueno os recuerdo el paso que he dado es echar el tomate triturado que lo estoy dando unas vueltas he echado el vino blanco que está evaporándose el alcohol porque lo he puesto a tope le voy a echar una cucharadita de harina le voy a dar unas vueltas para que se dore y no sepa crudo y luego a continuación voy a echar el caldo el caldo de pescado que tengo aquí 800 granitos o sea miligramos perdona 800 mililitros que lío con las con las unidades mililitros 800 mililitros voy a echar yo vale y y vamos a dejarlo cocer durante 20 minutos y luego ya os explicaré el siguiente paso huele de maravilla a ver ya llevan prácticamente 20 minutos que lo he programado ahí para que cueza toda la salsita con las cabecitas de los langostinos las cuerpecitos el caldo le echa un poquito de agua así que ya llegados a este extremo vamos a quitarle el laurel lo vamos a volcar en esta ollita lo voy a pasar por la turnis todo incluida en las cabezas de los langostinos de los langostinos todo y luego ya ha llegado al cero y después de pasarlo todo lo vamos a poner con un colador para que no vaya ningún tipo de grumo ni de cascaritas ni de nada así que después de 20 minutos de cocción voy a batir la salsa y lo voy a pasar por un coladorcito para que quede todo súper tamizado el próximo paso que veréis sería la salsa rectificáis de sal si hace falta y vamos a echar ahí el rape pero eso va a ser el siguiente paso ahora voy rápidamente a triturar todo esto en la olla pues lo que os había dicho antes he triturado toda la salsa con las cabezas de langostinos y las cáscaras y todo y ahora lo que estamos haciendo es en un colador si tenéis uno grande y si no más pequeño ir pasando la salsa que veis como va quedando uy que se me escurre como va quedando la salsita así que seguimos con esto y así tenéis que hacer esto y si no si queréis pues por el chino perfectamente también por un pasapurés lo podéis hacer de una forma más rápida así que nada seguimos con esto y ahora ya sería el último paso que es echar el rape al guiso pues mirad aquí tengo el rape y al final he pasado la salsa por el chino yo os recomiendo por el chino porque yo lo he estado mirando también en otras recetas a ver como lo hacían y lo hacían con el colador pero es que se tarda muchísimo así que por el pasapuré pasáis la salsa perfectamente y bueno lo he probado rectificado de sal pica un poquito y ahora le vamos a echar lo que es el rape que teníamos aquí reservado vamos a echarlo ahí ahí así un poquito y lo vamos a tener pues unos 10 minutos una cosa así yo creo y al final ya cuando lleven esos 10 minutos le vamos a echar los langostinos que tenemos aquí pelados pero esto ya en los últimos dos minutitos que cuecen enseguida y les va a terminar de dar un gusto estupendo a nuestro guiso hecho el juguito que había soltado el rape y ahí está nuestro guiso prácticamente preparado tiene que cocer durante pues ya os digo unos 15-20 minutos para que coja el rape el saborcito y a punto de terminar la cocción le echamos los langostinos así que ya el siguiente paso ya será la terminación de nuestro plato pues mirad ya he echado los langostinitos ha cocido durante 20 minutitos la salsa con el rape lo voy a dejar 5 minutitos con los langostinos y una cosita que os voy a decir ahí veis que es mucha salsa y menos rape esa salsa si la acompañáis con arroz blanco o con unas patatas o hacéis unos calamares y metéis esos calamares en esta salsa incluso de los nuestros unos calamares frescos de estos cortados que cortamos nosotros en rodajas y los metéis aquí en esta salsita bueno eso está espectacular o hacéis uno con huevo o en fin lo que se os pueda ocurrir porque es que esta salsa está estupenda pero vamos que si metéis unos calamares de los nuestros de los de tubo estupendos nosotros nos vamos a comer fijaros aquí está aquí está el rape luego vamos a emplatarlo y haré una foto que subiremos también con el vídeo esperamos que os haya encantado la receta lo he probado está de muerte en congelado j.romero lo podréis comprar en el mercado de Vicálvaro local 20 buen provecho y esperamos que os guste mucho esta receta y me comentáis por favor un beso muy 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 fuerte desde casa de los romero de Vicálvaro